...información, lastimosamente un pavoroso incendio consumía absolutamente todo a su paso. Esto dejó importantes pérdidas materiales en el departamento de Retaluleu. Tenemos aquí mismo todo lo que sucedió. Un conato de incendio se registró en unas viviendas de alquiler situado en la notificación Barilla, zona 4 de Retaluleu. Los vecinos observaron el humo que se podía ver desde muchas cuadras hacia atrás, por lo cual rápidamente coordinaron con los bomberos voluntarios. Los socorristas movilizaron unidades contra incendio al lugar para poder así sofocar las llamas y evitar a que el fuego se propagara al resto de viviendas. Las personas del inmueble afectado lograron retirar algunas pertenencias de valor hacia la calle. Los socorristas recomiendan a las personas de verificar el cableado de electricidad en el interior de sus residencias y también evitar dejar abierto la llave del gas propano, así como también evitar dejar prendido polletones que utilizan leña para cocinar porque de esta manera se pueden evitar estos incendios.